Noticias en TV Centro, porque somos más, porque somos más. El fuerte invierno afecta a varias partes de la provincia de Bolívar. Un deslizamiento de tierra se registró en la vía San Pablo-Chillanes, a la altura de la gasolinera que está en el acceso de esta ciudad. Esto afectó a la circulación vehicular y peatonal por varias horas. Este deslizamiento de tierra pasó el año pasado y ya se vino dando. Se hizo un estudio que está en el municipio sobre la Universidad de Guayaquil. Solo se hizo hace un año atrás de los estudios. ¿Por qué no se hizo hace mucho tiempo? ¿Por qué? Porque el señor director en ese entonces de obras públicas nunca venía al terreno. Él era director de escritorio. En cada etapa invernal, en este tramo se producen derrumbes y siempre afectan a varias casas del sector. Esto ya viene de años, pues lamentablemente las autoridades que han pasado de turno no han sido las autoridades que nos han escuchado. El año pasado pues ya pasó lo mismo, tuve que salir, evacuamos a las 6 de la tarde en una lluvia y no me dieron un lugar para poder vivir. Y esta vez quieren hacerme lo mismo, pues esta vez no lo voy a hacer porque es responsabilidad de las autoridades que estuvieron. Personal y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas llegaron al lugar para realizar los trabajos correspondientes y así habilitar la vía. Fueron varias horas de trabajo hasta poder limpiar tantas toneladas de tierra. Efectivamente se hizo las acciones pertinentes para conseguir una plataforma y se ha logrado movilizar el equipo caminero que se está viendo aquí para hacer los trabajos iniciales que son la limpieza y habilitación de la vía. Los señores trabajadores que ya están fuera de horario de trabajo pero tenemos que dejar terminando toda la limpieza de la vía e incluido la afectación a la casa de los moradores de este sector. Quienes viven en el sector piden a las autoridades que se tome cartas en el asunto porque en cada temporada de invierno este panorama se vuelve a repetir. Hemos tocado las puertas, hemos ido al Metob, aquí a la alcaldía pues no hemos tenido ninguna respuesta que nos ayude a nosotros como personas. Esta situación climática toma fuerza y se recomienda a los conductores que transitan por esta ruta tomar las precauciones necesarias. Es mi compromiso desde el momento que entre trabajar conjuntamente con las diferentes autoridades para prevenir estos desastres y contemplar y sobre todo poner prioridad, dar prioridad aquí en las vidas humanas que se encuentran aquí alrededor. Es mi compromiso, Dios, mediante el momento del 14 de mayo asumiremos esta responsabilidad y empezaremos a trabajar. Con cámaras de TV Centro, reportó Andy Calero, porque en TV Centro somos más. Laboratorio de análisis clínico J-LAV Aquí ofrecemos exámenes de ADN, de paternidad, con peritos calificados. Manejamos estricta cadena de custodia, para casos judiciales y privados, seguros confidenciales, pruebas de embarazo en 5 minutos, pruebas sanguíneas, papanicolaos, glucosa, diabetes, química sanguínea, tipos de sangre, flebotomía, heces y orina, y todos los exámenes que usted necesite. Visítanos, somos un laboratorio con ayuda humanitaria. Llegamos a la puerta de tu casa, con una atención con precisión, amor y precio justo. Ahora estamos más cerca de ti, porque nos cambiamos de dirección. Estamos ubicados en la Plaza Roja, frente al Verbo Divino, en el Parque Echeandía, segundo piso de almacén de telas Jenny Díaz, Avenida General Enríquez y Cándido Rada. Agende su cita, 09-89-54-36-74. Somos Laboratorio de análisis clínico J-LAV. Noticias en TV Centro. Porque somos más. Porque somos más.